Decenas de niños y adultos participaron este martes en la ciclocavalgata en Trigueros. Se trató de un paseo en bicicleta con motivos navideños por diversas calles de la localidad. Al final en el centro cívico llegó el momento esperado, el de los premios. Es una forma más de estimular la navidad en esta población de la campiña onubense. Para el concejal delegado de festejos Manuel Morano la participación ha sido importante por parte no sólo de niños sino también de adultos que han querido de este modo llevar el espíritu navideño a diversas zonas de la localidad. Es una ciclocavalgata, es como una ciclocavalgata de reyes pero en bicicleta pues con la participación ciudadana y gente disfrazado de papá noé, gente disfrazado de estrella, de reyes magos. Hemos hecho un paseo por el pueblo, un paseo, no una carrera, es un paseíto donde ellos han disfrutado, han estado cogiendo un poco la bicicleta, el día nos ha acompañado afortunadamente y cuando han llegado pues hemos sorteado unos regalillos de cascos de bici y siempre intentando pues la seguridad vial, fomentar todo ese tipo de cosas. Tras la entrega de premios se llevó a cabo la otra entrega, en este caso entrega de cartas de los más pequeños al cartero real que como preámbulo de la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar ya se encuentra en Trigueros. Juguetes y libros fueron los más demandados por parte de los niños triguereños que por sus caras se ve que este pasado año 2016 se han portado muy bien y han estudiado mucho. ¿Tú cómo te has portado este año? Regulado. ¿Regulado nada más? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Tú qué le vas a pedir a los reyes magos? Unos relojes y unos patines. Sin palabras, Junior. Dentista aromista, el cojín secreto de Soy Luna y ya no me acuerdo más. Muchas cosas, ¿no, Nerea? Y eso es que te ha portado muy bien este año, creo yo, ¿no? En definitiva, que Trigueros vive intensamente la Navidad con actividades como estas y otras que se llevarán a cabo en los próximos días, entre ellas la cabalgata de los Magos de Oriente, que llevarán la magia y la ilusión a todas las calles triguereñas.